Hoy ocurrieron varias cosas, un testigo sorpresa, pero sobre todo lo de Pertossi. Esto es lo que más llamó la atención. Puede ser una estrategia totalmente del abogado, en realidad defensor de los Rackbiers, que están acusados, o quizás simplemente tuvo la intención de aclarar que no estaba. Estamos hablando de Luciano Pertossi, que se mostró un video, el cual no había sido visualizado anteriormente, por lo tanto eso también llamó la atención. Y es allí donde él le hace una seña a su abogado, la palabra, el abogado le accede, diríamos, el derecho que él tiene, pero una vez que un imputado toma la palabra, él se somete a un interrogatorio. Un interrogatorio del cual él no respondió absolutamente ningún tipo de pregunta, no realizadas por los fiscales. O sea, él dijo lo que dijo y después ante las consultas no dijo nada más. No dijo nada más. Constitucionalmente es un derecho que lo ampara. Todos y cada uno de los imputados pueden hacer eso, en cualquier momento de la audiencia, pedir permiso, declarar lo que desean declarar y no responder preguntas si no quieren. Exactamente. Y de esa forma le preguntan, por ejemplo, quiere aclarar algo, lo hago, yo no estaba ahí. Eso dice él, textuales palabras. Le pregunta el fiscal, les voy a decir el diálogo, les voy a contar el diálogo, porque esto no se puede, a ver, no se puede filmar, no estaba filmado. Dice, ¿dónde estabas? Y entonces, ¿quién era el sujeto de Remera Negra? Lo interroga el fiscal. Pertossi replicó, no te voy a responder. Y otra cosa que llamó la atención, lo trataba de vos, a un fiscal que por ahí son personas a las cuales se las suele tratar de usted. Una muestra más de los rugbyers de que no están muy interesados en generar empatía, por lo menos no por las vías tradicionales, ¿no? Porque es, digamos, un avance parecido a lo que ya hemos tenido en Semanas Anteriores. Exactamente, miren, les digo... La actitud desafiante. Esa, eso, esa actitud, ¿no? Como un poco... ...reiterar la pregunta y volvió a evadirla, visiblemente nervioso, responde Pertossi, no te voy a responder. Claro. ¿Quién es la persona de negro que está atrás del auto? Le hace la misma pregunta con otra, diríamos, con otra forma. Le reitera el fiscal a lo que Pertossi responde, no quiero responder ninguna otra pregunta, no se esfuercen porque no voy a responder nada más, recontestó. Y después volvió a negar la posibilidad de volver a responder otra consulta que era la misma. Entonces, ¿qué dice el fiscal? Hablar más, entonces, habían mil preguntas para hacerle porque es la primera vez que uno de ellos pide el uso de la palabra. Y que encima... Perdón, Mari, decí. No, no, iba a decir que Luciano Pertossi tenía en este caso una gran ventaja. Ha sido reconocido por la ropa, no por el rostro, como el resto de los involucrados que, por la Policía Federal, por peritos de la Policía Federal, han sido reconocidos por el rostro. En este caso, no. Solamente por la ropa. Entonces, corre con esa ventaja de decir, no soy yo. Ahora, dentro de la historia del juicio, y en realidad de toda la historia de lo ocurrido, puede llegar a quedar en la nada, porque está bien, rompe con lo que veníamos trayendo, rompe con el continuum de los rugbyers no hablando, de los rugbyers teniendo un discurso todo abroquelado, en bloque, pero a la vez, después nos dice, bueno, ¿a dónde estabas? Si no estabas ahí, ¿a dónde estabas? ¿O con quién estabas? ¿Quién es la persona? Si no sos vos, a nada de eso responde. Nada garantiza que más adelante vaya a decirlo tampoco. Así que es todo un hecho, pero que como consecuencias podría ser nulo también. O mejor hecho, en consecuencias podría ser nulo. Dentro de los ocho hay un líder, sin duda, quienes estuvieron presenciando la audiencia en la jornada de hoy, cuando él pide la palabra antes, lo mira a Thompson, que lo tiene al lado, está sentado al lado de Thompson. Él lo mira como diciendo, voy a intentar hablar, lo mira al abogado, el abogado le da el consentimiento de que lo haga, y lo vuelve a mirar a Thompson cuando él termina de decir eso. Y Thompson le baja la mirada como aceptando lo que dijo. Es decir, hay, obviamente, entre ellos una situación en la cual está, todavía se mantiene ese... ...crellante dijo, con esto se rompe el pacto de silencio. Y no sé si se rompe. Claro, hay que ver si no estaba preparado, como dijiste al principio. Porque por otra parte, no olvidemos que estos chicos han tenido tres años para prepararse de cara a este momento. Han tenido tres años juntos, encerrados, pensando en muy pocas otras cosas que no sean lo que pasó, para decir qué vamos a responder. Lo que no debemos hacer es subestimar al abogado defensor Atomei, que tiene seguramente muy estudiados todos y cada uno de los videos, y puede haberle dicho a Pertossi, a Luciano Pertossi, si querés aclarar en este momento, o tenés que aclarar en este momento, que vos no estás porque no te han reconocido por el rostro. Entonces tenés que aclararlo, pero solo decir que no estabas ahí y no respondas ninguna otra pregunta. ¿Les parece que veamos el video? Porque hay que aclarar, contextualizar. Esto se da, esta declaración espontánea de la cual se habla, se da en el marco de la presentación de una filmación que antes no se había dado a conocer, que inclusive esto también llama la atención del abogado defensor, porque lo que él inclusive le pide a los jueces es que esto no se agregue como prueba, y sin embargo no le dan lugar, se va a tomar como prueba este video. Todo esto que les contábamos recién, Luciano Pertossi, donde pide el uso de la palabra. Pero vamos a repasar cuál es el video del cual se mostró allí en la sala de audiencias. Bien, es difícil reconocer figuras. Es difícil reconocer figuras, de hecho ahí me cuesta verlo a... Ah no, es claramente Thompson, pantalón corto, camisa negra abierta, pero medianamente cortito, porque es la misma vestimenta, la misma fisonomía además, por supuesto, que se le ve en las cámaras que lo han tomado de frente. Claro. En una que lo toma justamente sobre esa vereda, entendemos yéndose. Ahí está, ahí se ve claramente Thompson, camisa negra. Luciano Pertossi tiene 22 años. Sí, 19 al momento del hecho. Claro, exacto, tiene 22 años actualmente. Digo, es un chico muy joven y se enfrentó hoy sin ningún inconveniente ante los fiscales y dijo que no estaba ahí. Sin embargo no continuó respondiendo y esto habla también de que puede ser la preparación, decíamos, o no, quizás fue espontáneo, totalmente. Porque aparte, algo que avalaría que sea espontáneo. Está bien, hay un pacto, hay una idea más o menos de qué iban a decir, pero han estado durante las nueve jornadas, digo bien nueve, han estado durante las nueve jornadas presenciando todo lo que se dice y eso de alguna manera algo te despierta. No es lo mismo preparar qué vas a decir y cómo te vas a defender desde la cárcel que pasando nueve jornadas de ver pruebas en tu contra y ver qué hay para comprometerte también. Eso puede avalar que sea espontáneo. Bueno, Tomei, que es el abogado defensor de los ocho acusados, también trata de evitar a la prensa y cuando responde ante la prensa lo hace de forma breve, no dando muchas precisiones acerca de lo ocurrió dentro de la sala de audiencia. Si les parece, lo vamos a escuchar a continuación porque... ...esto mañana. Todos estábamos viendo una situación que no era la correcta y bueno, surgió la posibilidad de aclararlo y lo aclaró. Fue una declaración espontánea. Espontáneo, absolutamente. Doctor, ¿mantiene la representación de los ocho? Sí, por supuesto. En ningún momento esto estuvo en duda. No, no. ¿Hay alguna posibilidad, doctor, que con el correr de los días también los otros imputados hablen, respondan algo en cuanto a lo que no estén de acuerdo y lo que pasen en el juicio? La dinámica del proceso lo va a indicar. La semana que viene están los testigos propuestos por usted. ¿Van a hablar quiénes? No lo sé, los que comparezcan. Doctor, usted le aconsejó que nada más diga lo que tenía que decir y que no siga respondiendo. ¿Se puede hacer eso o cuando se sientan a declarar tienen que responder? Es un derecho constitucional manifestar y aclarar hasta donde puede la persona que está siendo acusada. ¿Los amigos del grupo que fueron sobreseídos van a declarar? ¿Van a ser citados por ustedes? Listo, gracias. Deja esa respuesta, ¿no? Mejor dicho... Pero dicen que sí van a ser citados como testigos. Sí, tal cual. Al menos... Bueno, está previsto que suceda en los próximos días, inclusive mañana tal vez se pueda conocer el testimonio de uno de ellos. Cuando hablamos de este video que fue presentado por los peritos que estuvieron también en la audiencia de hoy, Fernando Burlando, que es el abogado de la familia de Fernando Baez Sosa, le pregunta al perito, ¿quién era el sujeto 11 en la filmina 75? 5. Luciano Pertossi responde a lo que hace referencia, que vos mencionabas Marisol, que se lo reconoce... Lo cual puede ser una ventana de salvación para él o no. Habrá que esperar todo lo que se resuelva al finalizar este juicio, ¿no? Y es por eso que se marca a Luciano Pertossi a través de los que los mismos peritos, a través de sus análisis, llevaron adelante en ese informe que se presentó. ¿Qué dijo Fernando Burlando? Para él se rompió el pacto de silencio. O sea, ya que uno se animara a hablar, esto hace que quizás anime a los otros a romper este pacto y que alguno quizás se anime a decir un poco más de lo que hoy se escuchó. ¿Les parece que escuchemos a Burlando? Creo que detalladamente el maniobrar de cada uno de los asesinos, sin lugar a dudas, va a surgir en el día de la fecha muchos elementos que nos van a servir para el legato final, sin lugar a dudas. ¿Esto lo puede poner, digamos, a cada uno de los imputados en el lugar? Sí, sí, ya más o menos lo tenemos, más o menos no, concretamente lo tenemos determinado, pero bueno, es algo más. Esto son las bondades y los beneficios del juicio oral. Creo que hemos duplicado la potencia de una contundente prueba que teníamos ya durante la investigación penal preparatoria y que ya estamos en condiciones para dar una estocada final. También hoy viene un testigo que es importante, que es un testigo amigo de Ventura, que nos va a hablar un poquito del modus operandi seguramente, si es que está al tanto y en conocimiento de la situación. ¿Doctor, sabe si van a testiguar los amigos que fueron sobreseguidos en su momento? Estamos esperándolos ansiosamente, es un punto importante. Van a tener que venir a decir la verdad, ya no vienen como testigos, vienen como testigos. Y bueno, creo que la fuerza y la contundencia, repito, de la prueba va a hacer que los exponga de manera inequívoca decir la verdad. ¿Están conformes con la cantidad de testigos que presenciaron en el debate? Han sido jornadas que nos han dado realmente un resultado muy favorable. La prueba es fundamental, es la clave, obviamente, de cualquier proceso, de cualquier juicio. Y en eso creo que tenemos que estar todas las partes conformes. O sea, nosotros como representantes del particular domificado, la defensa que tuvo la posibilidad de controlar y de alguna manera reprochar todo tipo, toda la prueba que ha transitado por el debate. Es decir, que la decisión del tribunal seguramente, más allá de las posibilidades de apelación, va a ser, diría yo, incuestionable. El tribunal solamente tiene que sentarse, contemplar la prueba y resolver. Es mucho lo que hay para observar y para, en definitiva, y para decidir. Pero es una conclusión única, única, que es la verdad. Bien, ahí estábamos escuchando lo que decía Fernando Burlando. Y también quien hizo referencia es el fiscal que va llevando adelante la causa. Porque obviamente que sorprendió a todos esta declaración espontánea. Que veremos cómo, qué pasa después, ¿no? Dice a Burlando, bueno, yo le agregué, se rompió. Él decía, se fisuró, para ser más delicado, ¿no? Y romper quizás se rompe al todo, acá como que quizás es una beta nada más. Claro, una pequeña liberación, filtración de algo. Habrá que ver si ellos siguen sosteniendo ese comportamiento que han manifestado hasta el día de hoy. ¿Y quién es la figura? Si no es Pertossi, en este caso Luciano Pertossi, porque Ciro sí está mucho más comprometido. Si no es Luciano Pertossi, ¿quién es la figura que aparece ahí? Claro, enseguida vamos a hacer una mirada más minuciosa de quién es quién, al menos en el análisis que hizo los peritos de la Policía Federal Argentina. Porque fueron ellos los que mostraron este video y quienes dijeron que los reconocían a través de su vestimenta. Pero enseguida vamos a mostrar también un croquis que ellos realizaron. Si les parece, antes de eso, vamos a escuchar al fiscal de la causa que decía lo siguiente. A esta altura puedo decir que se está probando todo lo que dijimos que íbamos a acreditar. Con mucha prueba, y lo de ayer ha sido muy importante. ¿Para usted se sigue demostrando día a día que hubo un plan para matar a Fernando? Sí, sin ninguna duda. O sea, por eso esa mención que la prueba que vamos obteniendo es lo que yo en los lineamientos digo que se iba a acreditar. Doctor, sin ninguna duda. ¿En qué momento de los hechos pueden acreditar que se hizo ese plan? En esto sí quiero ser respetuoso porque es algo que vamos a ver directamente en los alegatos. Y quiero ser respetuoso porque me han pedido, ha sido muy importante la tarea de ustedes, porque yo soy fiscal de juicio, todo lo que es Villa César, y nunca tengo testigos en estos hechos. Realmente nunca. Y a raíz de la difusión, de la importancia, no faltó un solo testigo al debate. Eso ha sido muy importante y les agradezco. Sí quiero aclarar que no estamos dando notas, primero, más allá de un hábito, que no lo hacemos, pero porque es las ganas que tenemos de hablar y contar qué es lo que pasó, que lo queremos dejar para los alegatos para precisamente no adelantar o no adelantar algo. ¿No hay dudas para ustedes de la alevosía y que esto fue premeditado? ¿Ya está totalmente probado? Está probado y se va a seguir probando con las jornadas que siguen. Ahí está el fiscal, también habló el fiscal García, que reconfirmó esto de que la fiscalía va a ir por una acusación igual para todos. Sí, como la querella. Exactamente. Bueno, ¿viste que muchas veces especulamos? Todos tuvieron la misma participación, irán a condenar por el mismo delito, exactamente. La gran pregunta. Hoy justamente el fiscal García dijo que ellos van por ahí. Es que tiene mucho peso social esta causa, es muy difícil, a ver, más allá de que hay que llevarlo todo por la ley, ¿no? O sea, lo que dice la ley y de acuerdo a lo que sea justo en cuanto a la participación de cada uno, y esos serán los jueces quienes analicen si a todos les corresponde la misma pena o no de acuerdo a su participación. Eso ya que depende de ellos, ¿no? De la posición que tomen los jueces con respecto a todo lo que se ha visto hasta ahora. Ha resultado a favor de los rugbyers, ninguno. Todos los han perjudicado, en mayor o menor medida. Bueno, faltan estos dos. Bueno, la semana que viene vienen los testigos llamados por la defensa. No, y entre ellos, más allá de lo que pueda aportar en términos técnicos al juicio y etc., uno de los testimonios que más interés genera a priori es el de la madre de Máximo Thompson. Se la ha citado por la importancia que tiene Máximo Thompson dentro de todo el equipo. Recién Sofía lo decía, es el líder para ellos, es el hombre al que con más violencia se lo ve pegarle a Fernando Báez Sosa. Es quizá la más reconocible de los ocho, de los diez y se suman los casos decididos. Su nombre, todo. Hasta el nombre, vos lo has dicho, es una marca de identitaria dentro de lo ocurrido. Así que lo que diga la madre, que ya más o menos ha hablado con la prensa, dice, mi hijo no es violento o no era violento, suscita mucho interés. Totalmente. Hoy también estuvo la hermana de Pertossi, de Luciano Pertossi, de Ciro Pertossi, también estuvo hoy en la sala de audiencias. Vamos a repasar el croquis que presentó la Policía Federal. Un croquis donde ellos ubican medianamente, esto lo dijeron en la sala de audiencias, cómo estaba cada uno de los imputados en el momento del hecho. Es un croquis que está hecho de forma bastante casera, por decirlo de alguna manera. Ahí ustedes lo están visualizando. Ellos dicen, es una ubicación promedio teniendo en cuenta las secuencias fílmicas observadas y son los mismos peritos que realizaron el reconocimiento facial de las filmaciones hechas por los testigos. Esto es importante porque de allí deriva la ubicación donde estaría Luciano Pertossi. Y es por eso que cuando se muestra el video, después se da a conocer este croquis que muestra cuál sería la ubicación de cada uno. En el centro está la víctima, Fernando Baez Sosa. Vemos un vehículo que inclusive en el video que estábamos viendo, salta Pertossi y dice, yo no estaba ahí. No se ve el cuerpo de Fernando Baez Sosa porque tapa ese vehículo que estamos viendo en imágenes. Después vemos, ubicamos en la escena a Ciro Pertossi. Después Comeli y Thompson como el trío que está más cercano al cuerpo de Fernando Baez Sosa. Comeli, Ciro Pertossi y Thompson, son los más cercanos. Los más cercanos es el trío, de los cuales también las pruebas son las más complicadas en contra de ellos. Después tenemos, miren, Lucas Pertossi, que es la feria de ese trío que está cerca del cuerpo de Fernando. Blas Sinali, también Benicelli, que es otro joven, está Violaz. Y mucho más lejos está Alejo Milanesi, Luciano Pertossi, ahí lo vemos en la escena, muy cerca de ese trío del cual hacíamos referencia. Ciro Pertossi, también lo vemos allí. Esta es más o menos la configuración de cómo estaban ubicados de acuerdo a ese... Ese es el auto que ahí estamos viendo en imágenes, el auto blanco del cual está señalado ahí. De acuerdo a este croquis sobre la verdad, es que Lucas Pertossi, Luciano Pertossi, Ayrton Biolás, Matías Benicelli y Blas Sinali, lo que están haciendo ahí es cumplir el rol de cerco que impedía que se acercaran a defender a Fernando. Esa es la sensación que da, digo, por cómo están ubicados, ¿no? Milanesi quedó sobreseído. Lo que ellos mostraban era que hay un triángulo interno, que era lo que vos mencionabas, ellos así lo definieron. Después mencionaron el círculo, el segundo círculo en donde aparecen los que también mencionabas, Benicelli, Sinali, Colasso, que no fue acusado, Colasso. Colasso. 17 años tenía en ese entonces, Pertossi, Lucas y Luciano Pertossi y más alejado, Biolás y Milanesi. Ese dibujo, aparecen también dos autos que impidieron a los peritos ver la secuencia completa del video filmado frente al lugar donde ocurrió el hecho, que ahí está visualizado perfectamente los dos vehículos, ¿sí? Y cuando ustedes pueden ver los videos, se ve perfectamente, ¿no? Claro, es que cuando nosotros vemos el video, lo vemos filmado desde enfrente, por eso vemos los autos adelante. Claro, es la veía enfrente, exacto. De su sedio, la golpiza. Exactamente, claro. Bueno, allí es donde se lleva adelante esta pericia que después, a través de las diferentes filmaciones, los peritos, Roberto Pizzoli, Andrés Brucessi, Janina Cuenca y Agustina Maticoli, fueron quienes llevaron adelante la tarea de identificar a cada uno de ellos a través de la identificación de sus rostros. Es por eso que determinaron cómo se habían ubicado en la escena del hecho en relación a los videos. Una tarea que es difícil porque los videos tampoco es que son tan nítidos algunos de ellos. Seguramente que habrán sumado algún detalle de lo hecho por los testigos también. Claro. Porque los testigos ya los reconocieron en una rueda que se hizo en aquel inicio del 2020. Sofi, perdón, Mari, hago una cortita respecto a esto. O sea, de ese primer anillo se podría sacar la conclusión de que son los más complicados, ese primer anillo cercano al cuerpo, donde está Thompson, donde está Ciro Pertossi. Digo porque además ya sabíamos que son los que más le pegaron o los que más habrían sido determinantes para el desenlace. ¿Podrían ser unos más complicados? Sí, María. Pero la fiscalía entiende que están todos complicados porque la fiscalía entiende que la participación de unos colaboró para lo que hicieron otros. Y que todo concluyera en la muerte de Fernando. Pero digo, si de ahí podríamos sacar la conclusión que después haga el tribunal. Más allá de que para la fiscalía los ocho merecen cadena perpetua. Suponiendo que, vos decís, va a ser una distinción. Claro, suponiendo que el tribunal decida hacer una distinción, que es lo que decíamos recién, la gran pregunta que está ceñida sobre el caso hoy por hoy. Si van a distinguir o no van a distinguir. Como ya distinguieron en definitiva, porque hubo dos sobreseídos que están ahí, pero están lejos. Y que inclusive van a dar testimonio en las próximas jornadas. Quien declaró también es el amigo de Pablo Ventura. Muchos hemos hablado de Pablo Ventura porque es el que fue señalado en un primer momento, que estuvo detenido y que en realidad pudo comprobar que nunca se ha hecho detenido del hecho. Habló este amigo que se llama Francisco Santoro y sabe lo que dijo una frase muy contundente. Dice, te genera ira su impunidad, haciendo referencia a las acciones violentas que han tenido estos rugbyers. Y también mencionó actitudes anteriores en donde él también había conocido, diríamos, acerca de los rugbyers. Y hizo todo una, a ver, amplió como el panorama de la actitud de cada uno de ellos, por decirlo de alguna manera. Inclusive, dice él que estuvo, cuando él ve estas imágenes y ve la violencia con la cual ejercían, a él manifiesta esta frase que es la que se ha publicado en todos los medios nacionales. Te genera ira su impunidad, haciendo referencia a las mismas. Por lo tanto, fue uno de los testigos que también fue importante en esta jornada. Fue un testigo sorpresa, como lo llamaron, porque no estaba previsto. Sin embargo, era importante también su declaración para ampliar, al menos para tener un conocimiento del accionar de los rugbyers. Una jornada que ha sido importante. Mañana va a continuar. Se espera que puede ser alguno de los testigos de los chicos que fueron sobreseídos, amigos de los rugbyers. Y eso va a ser importante para saber qué dicen al respecto.